Es una de las artistas más destacadas de nuestro país. Olvido Gara suma ahora a su dilatada trayectoria al ser embajadora de Atapuerca, un nombramiento que recibe como un gran honor. Para mí es un regalazo y pienso cumplir, pero con lo que haga falta. Tienes la posibilidad, por el papel que juegas de cara a la sociedad y en las entrevistas que haces y con los seguidores que tienes, de poderle dar voz a la gente que trabaja aquí. Pero es que en mi caso es mi afición. No solamente es algo que me toca de rebote, sino que es mi afición oculta. Aficionada a la arqueología, estudió antropología a través de la UNED, unos estudios que le hacen apreciar el poder volver a Atapuerca, ya que fue en el año 1998 cuando estuvo de visita y pudo excavar en el nivel 10 de la Grandolina. Porque tienes una secuencia que te permite ver bien la evolución y te permite ver bien la trascendencia, el cambio de útiles. Y que os voy a decir que aquí tenemos a los humanos más antiguos de nuestro linaje y que son los descubrimientos que han hecho que Atapuerca sea, yo creo que fácil, el yacimiento más importante del mundo, por encima de los africanos, que sí, que nos han dado mucho, pero ya nos lo han dado. Atapuerca todavía tiene mucho por dar. La embajadora que ha disfrutado de la fama que la precede, acompañada de su marido, ha sido el centro de atención del equipo de investigación. Es el reflejo de su tarea como divulgadora de Atapuerca. Atapuerca crea interés también porque se ha hecho muy buena comunicación de divulgación. Es decir, hay gente que está muy interesada a nivel científico, pero no todo el mundo tiene interés por las cosas puramente científicas. Entonces, esa curiosidad de despertar en la gente a un nivel divulgativo, a nivel un poco general o si quiere superficial, es muy importante y es lo que se ha conseguido aquí. Un artista que ha podido conocer de primera mano los yacimientos y que ha mostrado especial interés por los nuevos descubrimientos sobre los neandertales.